Estamos en la mesa de este miércoles 23 de noviembre con Teresa Herrera, Rafael Porsecansky, Guillermo Fossati y Gerardo Caetano. En los últimos días se hicieron públicas varias encuestas sobre intención de voto y simpatía de los uruguayos hacia distintos referentes de la vida política. Por ejemplo, Equipos Consultores divulgó un sondeo realizado a fines de octubre y principios de noviembre que otorga una simpatía política al Frente Amplio de 33%, al Partido Nacional 28, al Partido Colorado 11, al Partido Independiente 2 y a Unidad Popular 1%. La misma consultora realizó un sondeo sobre preferencias espontáneas de los electores sobre posibles candidatos presidenciales y allí ubicó primero al senador blanco Luis Lacalle Pou por sobre José Mujica y al intendente Daniel Martínez. También trascendió una encuesta de opción, consultores, que le da una intención de voto al Partido Nacional de 27%, al Frente Amplio 25, o sea, el Partido Nacional arriba del Frente Amplio, 27-25, Partido Colorado 7, Partido Independiente 3, Partido de la Gente 3, Unidad Popular 1, en tanto 18% no contesta y el restante 15 votaría en blanco o anulado. ¿Cómo ven estas encuestas realizadas en periodos inter-electorales? Ya se ha insinuado este tema en mesas anteriores. ¿Qué valor tienen los sondeos de opinión pública en este momento en el mundo, luego de fracasos tan estrepitosos como hemos visto en experiencias recientes? Teresa, empezamos contigo. Yo creo que los sociólogos tenemos que revisar nuestras prácticas. Hasta hace muy poco tiempo no era nada difícil hacer una encuesta si uno la hacía profesionalmente bien, o sea, si calculaba bien la muestra, si tenía buenos datos del universo, si hacía los cálculos probabilísticos que tenía que hacer, si proyectaba después esos datos al conjunto de la población, y bueno, los hechos hemos visto que profesionales serios de nuestro medio han logrado en las encuestas electorales, digo, importantes aciertos. Es más, algunos de nosotros que no trabajamos en esa área, pero sí trabajamos en otras áreas que están vinculadas y que usan la encuesta como instrumento para investigar, realmente, bueno, los clientes sumamente satisfechos porque tienen formas de cómo chequear si los datos que uno le proporciona son correctos o no. Pero yo creo que en el caso electoral, en particular en el caso electoral, yo me acordaba cuando anoche decidimos, y además ya lo habíamos hablado la semana anterior de que íbamos a hablar de este tema, me acordaba claramente de el emblemático de la campaña electoral ha terminado, ¿no? Eso fue década del 40. ¿Cómo? Claro, hay un emblemático estudio, que fue el primer estudio, por lo menos que tengamos noticias nosotros, que se llama la campaña electoral ha terminado, que estoy tratando, Gerardo es más memorioso, o alguien más memorioso que yo en cuanto a los autores, yo soy siempre, me cuestan los autores, pero ese trabajo es un trabajo que demostró que las campañas electorales lo que hacían era provocar cambios solamente en el electorado indeciso, que el electorado convencido no se movía para ningún lado en función de las campañas. Año 46, 45, 46. Pero es el estudio emblemático que uno siempre hizo referencia cuando estudiamos en facultades, el primero que te cuentan acerca de estos temas. Yo digo, ¿cuánto camino recorrido? ¿Cuánta diferencia con los medios de comunicación, con las redes, etcétera? Y cuánta ya experiencia, porque quiero tirar esto y ya dejo, pero como para la reflexión, ¿cuánta experiencia del encuestado? Cuando hace, cuando se comenzó la democracia en Uruguay, claro, las personas que le hacían encuestas de boca de urno, qué sentían felices, qué divino, les parecía como que era una cosa maravillosa y contestaban. Yo no sé, me pregunto, en términos de hipótesis, porque los sociólogos tampoco podemos afirmar, si no estamos seguros, no solo los historiadores, que a mí me parece que hay una cierta fatiga del electorado en torno al ser encuestado, consultado, preguntado. Y yo creo que hay, además de esto que yo decía del escenario diferente, de la exposición a distintos medios, de lo de las redes, que todavía no hay sistemas confiables para tomar muestras en eso. Cuando escuchamos que dicen, hicimos una muestra por internet, bla, 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 esas muestras lamento, pero no son confiables. Pero por otro lado, a la persona que se va y se le pregunta, yo creo que a esta altura la gente o no quiere contestar, o contesta lo que se le da la gana, miente, etcétera, me parece que hay una fatiga de ser consultado para este tipo de temas. Bueno, acá Teresa avanzó una hipótesis a propósito de por qué las encuestas o muchas encuestas estarían teniendo inconvenientes. No sé ustedes por dónde van, vamos con intervenciones. Quisiera sistematizar un poco más lo que dijo Teresa en lo técnico. Las encuestas necesitan algo que en el lenguaje técnico se denomina validez, y hay dos tipos de validez. La validez externa significa que el universo que se estudia, por ejemplo, la población de lectores, tiene que ser bien representado por la muestra. Y en los últimos tiempos, las muestras están dando problemas y problemas muy serios, por muchas razones. Porque algunas personas con un perfil específico no quieren responder la encuesta, y quienes la sustituyen no representan adecuadamente ese perfil. Porque hay nuevas tecnologías de comunicación que no vuelven fértil el viejo muestreo y encuestas telefónicas, o el problema de la seguridad, cómo ha crecido el rechazo a los encuestadores que van casa por casa. Después hay un segundo problema, que no es el de la muestra, sino el de las preguntas y el de la ejecución de las preguntas, que es la validez interna. Y es si las preguntas miden lo que de veras quieren medir y los entrevistados dicen lo que de veras se presume que dicen. Por ejemplo, un aspecto de error sistemático de las encuestas en nuestro país y también en otros países. Cuando el voto no es obligatorio, las personas dicen que van a ir a votar y finalmente no van a votar. Ahí tenés un problema de validez interna. Dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, mi consejo general para la audiencia es que tomen con muchísima cautela los datos de encuestas. Las interelectorales aún más porque las muestras son muy pequeñas. Y también mi pedido a las consultoras es que mejoren sus fichas técnicas. Por ejemplo, haciendo pública alguna información relevante, cuánta gente fue contactada y cuánta gente rechazó ser entrevistada, por ejemplo. Cuánta gente tuvo que ser sustituida por otros casos. Las fichas técnicas que yo leo habitualmente en los medios de prensa las hallo muy pobres. Muy pobres. Bueno, la verdad, Rafael tocó muchos de los aspectos que yo iba a tocar. Mi interés por la metodología de investigación por encuestas es de mucho tiempo atrás. Comenzó con mi formación doctoral en la Universidad de Minnesota, pero luego llegó al extremo de que me interesé por irme a la Universidad de Michigan a Narwhore a formarme específicamente en metodología de investigación por encuestas. Survey Research. Survey Research Center, sí. Al extremo de que cuando estaba muy en la punta, bien alta, el tema de las encuestas acá, me llama Danilo Arbilla en algún momento y me dice, estoy pensando en la posibilidad de poner una empresa que se dedique a investigar encuestas y me gustaría que trabajara conmigo. Eso fue en el comienzo de un verano y luego él decidió dejar de lado esa inquietud porque tenía demasiadas cosas. Es decir, desde hace mucho tiempo que estoy en este tema y siempre he estado desde el punto de vista técnico y mucho de lo que tú dijiste claramente es así. Es decir, la premisa fundamental de una encuesta es que la muestra representa a la población. Si no, todas las fallas que tú tenés en representar a la población, de la cual pretendés generalizar las conclusiones que vas a sacar a punto de partida de la muestra te están provocando problemas. Y una de las cosas interesantes que se ve en colegas que se dedican a estos temas en Estados Unidos es el impacto del teléfono celular. Es decir, cuando tenías el mundo de la telefonía fija, no tenías este componente de error que se presenta, que generó aparte un cambio en la conducta del encuestador. Porque tú tenés la no respuesta. Es decir, yo quisiera saber en la última década, por ejemplo, el porcentaje de la no participación, o sea, cuando tenés elegida a una persona para entrevistarla y no llegás a ella o se niega a participar. Seguramente te vas a encontrar con que el porcentaje de participación ha caído sustancialmente y eso te está provocando una afectación en el margen de error. O sea, tenés un margen de error por la selección de la muestra, tenés un margen de error por la forma de formular las preguntas en una encuesta, tenés un margen de error por la no respuesta. O sea, tenés sesgos metodológicos de distinta naturaleza y es un gran desafío que tiene la industria de las encuestadoras. Sesgos metodológicos más que margen de error, dejemos los del lado porque es la parte estadística. No es un margen de error estadístico, es un sesgo metodológico. Es un margen de error estadístico, pero se le suman otros componentes de error. Claro, claro. Y se potencia. Gerardo. Si yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado, básicamente, quiero entrarle al tema por otra perspectiva. En primer lugar, me sumo al llamado a la cautela, sobre todo en el manejo de encuestas interelectorales. Todos sabemos que las encuestas interelectorales, entre otras cosas, son más baratas y eso limita su calidad. ¿Por qué son más baratas? Y porque en el proceso electoral hay más clientes. Por una cuestión de mercado, meramente de mercado. Y además, perdón. Ah, cuando decís que son más baratas, decís que tienen menor calidad. Exactamente, porque tienen menor financiamiento. Ah, y está. Cuentan con menor financiamiento y, por lo tanto, terminan siendo más limitadas. Más limitadas. Perdón, ¿te puedo hacer una pequeñísima acotación? Sí, cómo no. Una pequeña interrupción, pero... Además, en muchas de esas encuestas preelectorales, en esas interelectorales, está la aberración de las encuestas ómnibus. Claro, por supuesto. Es decir, encuestas donde a ti te preguntan a quién vas a votar, qué cerveza tomás... Y si agarran el encuestado... Y lo exprimen durante cuánto tiempo. Bueno, eso está en contra... Más 100 preguntas. Ojalá fuera media hora. Es más de una hora muchas veces. Y una encuesta, por definición, no puede durar más de 15 minutos. Bueno, muy contento por tu interrupción. Porque además suma. Muy pertinente. ¿Cuánta ironía? No, 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 no es ironía. A mí me gusta, me gusta. En segundo lugar... Habría que contarle a los docentes el trasfondo. No, no. Remite al primer bloque, donde al revés hubo intervenciones largas de otros, interrupciones. Bueno, pero sigamos con Gerardo. En segundo lugar... Nos queremos tanto. Claro. Bueno. Me sumo a la necesidad de que no solamente las encuestadoras, sino los medios de comunicación incorporen y traten de explicar a los ciudadanos de a pie la ficha técnica. Claro. Que de alguna manera es como los alcances y los límites de algo que no es pronóstico. No es pronóstico. Una encuesta nunca es un pronóstico. Es una fotografía. Pero quiero entrar por otra vía. Que es... Yo creo que las encuestadoras hoy no solamente en el Uruguay, en el mundo se están equivocando con mucha frecuencia. Entre otras cosas porque los electorados se están cambiando. Las democracias se están mutando. Las sociedades están viviendo un punto de inflexión. En particular por la tecno-sociabilidad que realmente relocaliza los espacios públicos. Pero también por fenómenos netamente políticos como electorados enojados electorados que de alguna manera esconden... Se llaman el voto oculto. Esconden su opinión. No responden a las encuestas que ubican en el establishment y que luego el día del voto van y votan. Yo, por ejemplo, soy de aquellos que sostengo que en el 2014 las encuestadoras uruguayas no se equivocaron tan increíblemente como se supone. Hemos hecho estudios desde el Instituto de Ciencia Política y ¿qué es lo que revela? Que había una altísima fragilidad en la decisión del voto y que en las últimas semanas hubo una correntada de votos que obviamente las encuestas podrían... Porque también hay que registrar. ninguna encuestadora hace la encuesta y da las cifras crudas. No, existe lo que se llama el análisis, la ponderación que es fundamental, es el análisis político de aquel que hace la encuesta que tiene límites, que tiene límites y en el cual tiene mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Pero los electorados se están cambiando y yo creo que este dato tiene que ser recogido por los analistas porque de alguna manera se ha complejizado enormemente la metodología y el desafío. Tengo solo un matiz contigo, Gerardo, un matiz chiquito que no quería dejar que se pueda decir. Es una foto, no es un pronóstico, pero las fotos sirven para hacer pronósticos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando a un enfermo se le pone una radiografía de pulmón si está, digamos, todo intoxicado, el hombre obviamente eso da un pronóstico que no es seguro pero que es así. Es decir, si yo saco una foto faltando tres días para una elección y veo que un candidato tiene diez puntos de ventaja, la verdad que es muy difícil de que pierda esa elección. La encuesta me ayuda, si está bien hecha me ayuda a presumir de que va a ganar la elección. Es muy común que el director o el vocero de la consultora termine haciendo un pronóstico. A partir de sus últimas encuestas da un pronóstico. Pero por ejemplo, en Estados Unidos hay una regla que es cuando en una campaña de manera persistente uno de los dos candidatos sobre todo cuando es una candidatura polarizada con otra gana en las encuestas bueno, termina ganando. En Estados Unidos esa regla entre comillas se cayó. Acaba de caerse. Hay una serie de agregados el voto oculto también tenés el voto impopular el voto que no se quiere decir y entonces todo eso introduce un componente de error y un desafío muy grande metodológico porque tú tenés que y ahí tenés otro problema que son los correctivos a posteriori de la encuesta las ponderaciones que se pueden estar haciendo donde también tenés aspectos que eventualmente utilizan información que ha ido cambiando y sin embargo tienen estática la mirada por ejemplo en el perfil demográfico en el perfil ideológico de distintos sectores de la sociedad que luego utilizás para hacer correctivos o ponderaciones a posteriori y que te pueden conducir a un error se hace para para que sea más representativa de la población pero podés llegar a terminar con un componente de error Teresa cerramos contigo lo que pasa que también tenemos que tener claro en la misma línea de lo que estaba planteando recién el contor Tulio que hay que hacer una lectura cualitativa de los datos cuantitativos y eso es experiencia es conocimiento análisis análisis experiencia repito y no lo digo casualmente la experiencia no solo se adquiere en el escritorio yo creo que intuición también olfato pero yo creo que uno de los grandes problemas también que tenemos hoy en día con las encuestas en general en todas partes del mundo es que están dirigidas normalmente por gente que nunca se embarró los zapatos pero hay que explicitar los criterios Teresa los cualitativos y los cuantitativos hay que explicitarlos yo no estoy diciendo que no yo no estoy diciendo que no haya que explicitar es decir una adecuada y detallada y didáctica ficha técnica es parte de la calidad de una investigación está faltando cuatro minutos para las diez los ocientes también intervienen elijo uno de los mensajes nada más el de Juan que plantea a esta altura cabe preguntarse si las encuestas son un insumo válido si extraer conclusiones a partir de ellas es de veras sensato y aquí empieza otra discusión